Aplausos Compañeros, compañeras, buenas noches Yo sé que hoy en el tren alcohlico Para nada de pedir Antes que nada, pues darle gracias al grupo Al buen David Por invitarlos, este... Y adiós por estas 24 horas que, este... Pues no se consumió No se bebió Y ya está de poca madre, ¿no? Y estaba escuchando y, este... Y ya extrañaba una punta así Una punta... Yo siento que las juntas todas deben de ser así, ¿no? Una pinche punta donde te intoleres Te pongas mal, te pongas bien Hagas puente, hagas tablas Veas bien pendeja la banda Y, este... Y de todo, ¿no? Que te revuelvan la pinche cabeza Que te revolucionen Así como las pinches malditas drogas Una pinche punta que vibre Que se siente, que haga puntos de vista Puntos de pinche debate O sea, una punta chida Que sea nutritiva Que sea de retroalimentación, güey Y yo, este... Me agrada escuchar a todos los alcohólicos Mira, todos regalan Todos regalan Todos los alcohólicos anónimos sirven Hay un chingo de güeyes que sirven Aunque sea de ejemplo Pero sirven, güey Esos güeyes te van a poner bien Y me invita el buen David Pero para mí mi punto de vista muy personal Es que no es cierto En una parte no es cierto Porque, mira, jóvenes Siempre ha habido Los que saben Y los que laian Los pinches eruditos de la palabra Saben que desde 1949 Ya había registrado grupos de jóvenes En varios condados de Estados Unidos Bueno, en 1950 Se realiza el primer congreso De jóvenes Entre Estados Unidos y Canadá O sea, siempre ha habido jóvenes Desde hace tiempo Hoy los temas de importancia Es la vitalidad La importancia del liderazgo Y la vitalidad de la unidad O sea, la pinche liderazgo ¿En qué más nos va a quedar? Es donde entra el papel de los jóvenes Porque si en un futuro Pues nos va a pertenecer a los jóvenes Muchos jóvenes ya están tomando la batuta Pero en quién estamos dejando Alcohólicos anónimos Gente sin principio Gente sin moral Gente sin base Sin fundamentos Sin conocimientos Sin conocimientos En la pinche enfermedad Compartiendo solamente Es pinche maldita Este locura Que A yo pienso Y yo creo No, a mí con esas mamadas Padrino en el tradicional Me daban unos vergizones Los viejos Porque yo vengo de un grupo tradicional Y yo no vendo la línea tradicional Yo lo único que vendo Que comparto alcohólicos anónimos Donde te funcione Pero a mí fue donde me rescataron Los tradicionales Y yo cuando les decía En las juntas de estudio Es que yo pienso Y yo creo Puta Agarraron los viejos Y me decían Mi hijo de su puta madre Usted ha creído Y usted ha pensado Pura mamada Aquí ya no es a lo que creo O a lo que pienso Yo me imagino No, aquí ya chingue su madre Aquí es como dice Hijo de su puta madre Esta es una escuela Donde le vamos a enseñar a vivir Porque usted llegó Diciéndonos Que usted se quería Que Porque yo les dije a los viejos Miren Yo no los vengo a chorear Yo ni me quiero dejar de drogar A mí me gustan las drogas A mí me gusta Desde que vas caminando Y vas con la pinche idea De que ya vas al punto De llegar Tocarle al bueno Esa pinche adrenalina Que se siente Que ya quiere Ya quiere Ya necesita Esa pinche dosis Que te excita Que te pone cachondo Y llegar al pinche punto Tocarle al bueno Que me diera Estuzarme Ir pasando Ver que pasara la tira Sentirme bien Jactancioso Decir a fuego Me pelaron la tierra O sea A mí me encanta Ponchar un toque Descurgar mi motita Bueno Yo me comía Hasta los pinches coquitos Ponchaba mi toque Saboreando Me encantaba Me encantaba Que los pinches dedos Me quedaran chiclosos Chupármelo Darme un pinche jalón Y que los ojos Me quedaran Bueno Ni poderlos abrir Hijo de su puta madre A mí me gustaban Me encantan Las drogas Ese fue mi pedo Encontré una fuga Una liberación Una desinhibición De los cuidados Y del fastidio De las pinches Malditas preocupaciones Por primera vez Me sentí En sociedad Me sentí alguien Me sentí algo Me enamoraron Las drogas Pero poco a poco Vi como le fueron Partiendo su puta madre A lo que más decía Querer A lo que más decía Amar Empezaron por mí Mis sueños Mis ilusiones We Un día me paré Y me vi Y dije No mames ¿Dónde quedó ese puto niño Que a los 6 años Le decía a su abuela Y a su madre Yo les voy a construir Su casa ¿Dónde quedó we Ese niño Que no tenía maldad ¿Dónde? ¿En qué pinche momento Te extrañaste Es que vi ¿En qué pinche momento Perdiste el sano juicio? ¿En qué momento Chingó a su madre La cordura Y caíste En las pinches garras Del alcoholismo Y la drogadicción Y ya no pensaste En esas personas Pásenle Pásenle Lo estábamos esperando Ya le parece Y este Y me gustaban we Pero vi como le rajaron Su puta madre A los que más querían we Madre Padre Hermanos Patrones Amigos Dice Cualquiera puede llenar Esta pinche lista Se podría ir al infinito We Y fue donde dije No Miren yo no me quiero Dejar de drogar Porque me gusta No sé qué voy a hacer Si dejo Si consigo Dejar de drogarme Pero ya no quiero Las consecuencias Esas no me gustan Esas no me agradan Es por lo que yo Quiero dejar de drogarme Y los viejos me dijeron Mira Para que te dejes de drogar Debes de aprender a vivir Y como vas a aprender a vivir A través de los principios Alcohólicos anónimos Por eso en un principio Pues si es como dice Y obviamente Si hay un chingo de weyes Que no leen Un chingo de banda Que cubre su pinche ignorancia Y te empiezan a decir Pinche burro cargado de literatura Y que aplícatele Que su puta madre Yo digo Pinche burro Tú que no lees Hijo de tu puta madre Mira Dice el primer paso Que el de aquel Que no sepa la pinche Verdadera naturaleza De su pinche De su pinche mal wey Y yo descubrí Que el pedo de mi enfermedad Era que en el fondo Había un chingo de ignorancia Padrino Un chingo de ignorancia Y que si seguía continuando Por la vida Por los Por el camino De alcohólicos anónimos Que los viejos Me suquerían Con una pinche Gran ignorancia Iba a terminar Viviendo en un anexo De media luz Tres meses Iba a estar terminando Estirándole la mano Al padrino Comiéndome la comida De los anexados Porque hay de dos Mira El alcohólicos anónimos Puede ser servidor O vividor Hijo de tu puta madre Y se confunden Los pinches alcohólicos Ahorita lo decían El pinche alcohólico Es dependiente Le gusta Es huevón El hijo Es puta madre Le gusta El hijo Es puta madre Que le dé Le gusta Apapachar la enfermedad Es bien bonito Oye Estar en el anexo Desayuno Comida Cena Terapia Culos Y demás Pues no Te pone bien Padrino Pero dicen estos güeyes Mira No puedes seguir viviendo así No puedes seguir comportándote Como un pinche Maldito Drogadicto Sin sustancia Hijo de tu puta madre Que pinche ejemplo Vas a dar allá afuera Por eso decían Los viejos Esta madre Tiene que mantenerse anónimo Oye Te imaginas un güey De esos allá afuera De la sociedad Pues nos tira el show Van a pensar Que todos somos iguales A mi me decían Los viejos Mira hijo de tu puta madre Ni andes diciendo Que eres de nosotros Yo le digo al montaño Montaño No te andes juntando Con esa gente Quedas bien mal güey Oye Primero te ven con ese borracho Luego te ven conmigo Van a decir Bueno ese montaño Donde ando Que pedo Andas bien perdido Montaño No güey Júntate Mira dice el principio Júntate con los triunfadores Y los pinches triunfadores En alcohólicos anónimos Pues es aquel güey Que el día de hoy Está haciéndole frente A sus responsabilidades Que está contrarrestando Su pinche enfermedad Y le está siendo responsable Desde todas las pinches consecuencias Oye Pero un hijo de su puta madre Que dice Pues es bien fácil decir Soy culero Soy vividor Y te dicen los viejos Y que estás haciendo Para ya no ser culero Que estás haciendo Para ya no ser vividor Esta madre No se trata de venir Y decir Soy culero Y ya Si chingas a tu madre No Que estás haciendo Hijo de tu perra madre Aquí somos gente recuperada Y gente sobria Que no te ha recuperado Mejor ahorita Sárgase Porque al chile Se van a tronar Es pinche terapia Para alcohólicos Y obviamente El que no se enganche Y se ríe De Ay Chinga a tu madre Yo voy a seguir viviendo En el anexocita Dices que ayer es feliz Dice el mismo principio Querido lector En estos momentos De su vida Dirá Ahora me siento bien Trabajo más Albitreo más Y soy más Pero como malditos Exbebedores Que somos Sonreímos De su agudeza Puto Sabemos Que en el fondo Darías cualquier cosa Por irte a beber Porque tu pinche Precaria sobriedad No te hace un hombre feliz Y síguete pasando De verga Gran advertencia Y llegará El momento De tu vida Donde no encuentres La felicidad Con y sin alcohol Y entonces Usted está listo A dar el paso Al otro lado Ya estás muerto Muerte espiritual La muerte más Fulera Un güey así Chingó a su madre Oye ¿Tú crees que va a ser feliz? ¡Que alcohólico! ¡Chingo a mi madre! ¡Que alcohólico! ¡No quiere una familia! ¡Que alcohólico! ¡No quiere una mujer! ¡Que le caliente sus tortillas! ¡Que le sobe sus patitas! Padrino Oye Por el amor de Dios ¿Tú crees que ese hombre es feliz? Ahí oliendo pedos Patas ¡No mames! ¡No mames la verga! ¡No nos estemos haciendo pendejos! ¡No! Oye ¿Tú crees que es feliz güey? ¡No! ¿Y cuándo le vas a hacer frente? ¿Cuándo vas a dar un pinche testimonio? Hay gente que viene atrás de ti puto Gente joven Que debe de ver Pues tú lo decías Por eso la banda dice No Para andar así como ese güey Yo mejor me saco a la verga Y el chiste es darles a estos putos Que digan ¡No mames! Yo quiero como ese güey Yo así me enganché Viendo a los oradores Y dije Yo quiero tribunear como ese puto Y así me enganché Yo digo ¡Dales un pinche motivo puto! ¡Dales un pinche motivo! ¡Para que se quede! ¡Para que se enganche! ¡Pero no con mentiras! ¡No! No puedes tener a la gente engañada No les puedes decir Todo va a estar bien Te quedas aquí a vivir Y te la llevas campechana ¡No! ¡Agárrese sus huevos! Porque esto se va a poner culero Por primera vez Va a tener que ser hombre Y va a tener que mantener A su familia puto Se va a tener que poner a trabajar Y es donde el alcohólico dice ¡No mames! ¡Vaya tarea! ¡Bótense bien a la verga! ¿Cómo que trabajar? O sea no sé Se están pasando de verga Ya están siendo muy rezo Métanse con la mujer Con la puta Con la familia Pero con el trabajo Por el amor de mi padre No güey Sí porque el alcohólico Eso es lo que le pesa La pinche irresponsabilidad Ahorita lo decían En borrachera seca Ese güey es irresponsable Irracional Inconsciente Inconstante O sea el pinche alcohólico Es un pinche ser inútil No tiene utilidad El alcohólico Para el único que ha servido Es para hacer daño Entonces tienes que llegar Alcohólicos anónimos Y entender tu enfermedad Y decir Compañero soy alcohólico Pero no nada más La aceptación Y empezar a hacer Aceptar el tratamiento Que ofrece Que tengo que hacer De aquí a donde Sí porque decir Soy alcohólico Pues es bien fácil Mira yo a la tercer punta En alcohólicos anónimos Dije que era alcohólico Para encajar Por mi pinche necesidad De encajar Yo al tercer día dije Con que decir Que es alcohólico Y aún no encaja Pues yo soy alcohólico Yo soy de ustedes Pero ya cuando vi Que decía al mismo principio Que un pinche alcohólico Es un enfermo mental Un güey física Y mentalmente diferente A su semejante Ya fue donde llega El vergazo Y dices No yo no estoy loco Estás loco Hijo de tu puta madre Has hecho Pinche Maldita Saberrancia Te has comportado De una manera irracional Hijo de tu puta madre Solamente un loco Se comportaría De esa manera Dale gracias a Dios Que tú estás suelto Que tú estás libre Güey Pero usted ya tendría Que tener una pinche playera Güey Oye con esas risotas Ya compranle Una pinche camisa De esas cruzadas Montaño Haz algo Lo quieres ayudar Llévalo A un tratamiento Bien güey Nada más vino a poner mal Al David Baltazar Güey Ya andaba bien enojadísimo Y es que hasta yo Me hubiera enojado Oye nos invita En buen pedo Güey En buen pedo Hizo chicharrancitos A ver si tú le sabes Con esas mamadas Montaño Ahorita ya mandó Ya mandó Que quitaran el chicharrón No eran ni chicharrón Nos van a dar Que lo compraron Un palcito De ese de a dos Todo por tus mamadas Ahora tú me llevas A hacer algo No me deshaciendo Esas mamadas Montaño No lo emputas No haces enojar Uno Yo venía bien contento Bien espiritual Oye tiene como un mes Que fui a Hacienda Y hace como una semana Que hice mi primera comunión O sea yo vengo En una No sé si alcanzan A ver en las tomas De repente como que floto Uno viene espiritual Montaño Y tú me sales Con esas mamadas Lo truenas uno Bueno pues ¿De qué se trata? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué pego con el Montaño? Yo lo veo bien Lo veo chido en sus compartimentos Oye trae un borracho Que pelo Somos alcohólicos anónimos Pero es de Es pa' entregarse Es pa' aquel wey Que tiene el sincero O sea de dejar de beber Ese wey ni quiere dejar De beber Montaño No te andes dejando Engañado Ese wey lo único que tiene Es que aquí ya encontré Un lugar Que aquí ya vio La vida cómoda Que aquí ya vio Que todos se lo pueden arrimar Y que puede obtener Muchas cosas A través de alcohólicos anónimos Pero lo que no se ha dado cuenta Que esta madre les da Quiere recibir puto da Da tiempo Da dinero Da esfuerzo Da testimonio Está bien Nos está sirviendo de ejemplo A no seguir Está bien Síguele así No dejes wey No desista Dices que aquel que te carga Bebe No Yo conmigo es al revés Yo digo Que bueno Bendito sean aquellos weys Que me carga Mira todo aquel Que me ha cargado No ha bebido Padrino Yo creo como que Tengo ese pinche Ese como que es mi don David Aquel que me carga No quieres beber Empiezame a cargar No vaya a ser Que un día Se te atraviese Una anónima Cuando sientas Ganas de beber Empiezame a odiar Wey Vas a ver como ese deseo Se desaparece a la vez No Otro pinche nivel Montaño Por eso te digo Cuéntate con gente La de vera Oye Trae ese borracho Yo del desagualpille Padrino Tengo una pinche Acá de que es un grupazo Neta Y ahorita Que vi esa chingadera Y no es que sea culero Porque ahorita Ustedes son unos hijos De su puta madre Neta A todos Le quisieran decir De chingadera Pero les faltan huevos Y ahorita que yo les digo De chingadera A mi pinche culero ¿Por qué se anda metiendo Con el borracho? Pero siendo que Ustedes le quisieran decir Hijo de su puta padre Deshuevados, amadrinados Malditos Piensan que yo soy culero ¿Quién es más culero? Un güey que viene Y te dice tu verdad Despiértate de tu pinche Este Inconciencia, idiota Se está pasando el tiempo Ya cuántos años pasaron Cuántas mujeres pasaron No has podido encontrar Lo que andas buscando Bueno, no sabes Ni qué andas buscando Andas en el camino de la fe Sin fe, güey Andas en alcohólicos anónimos Valiendo verga Mejor ni bebas Tú si bebes Te das el corbatazo No, así estás bien Aguanta la verga Así cruda Que te empiece a entrar Así bonito Que se sienta Ay, hijo de su puta madre Así que me odie Quiero que te vayas bien Emputado Como decías tú A mí me vale verga Hoy si te vas enojado No, yo con que me ponga bien Yo con eso Tú dijiste Que te gustaba jugar Que querías jugar Pues vamos a jugar A mí también me gusta jugar Padrino ¿No? Que seas que el huevo De las emociones Y que de las mentes O sea, como que ya estás empezando A agarrar la cordura O cuando te conviene O sea, te como que se hace Pendejo David Yo digo que sí Yo digo que cuando Como que cuando le conviene Se hace bien Pendejo Y cuando no Como que sí Se hace el cuerdo A mí no me va a engañar Ese pinche borracho Padrino Rotone Estoy arreglando Un pinche borracho Como tú me enseñaste En la pinche sala de terapia Donde es como un pinche quirófano Ahorita lo estoy operando Así al corazón abierto Y algún año Le dio anestesia Y yo ya me le estoy viendo Y en res Te lo voy a trasplantar Ese va a ser mi ahijado A ver, te lo voy a llevar Y este Y está chido Neta A mí me pone bien Y digo No mames O sea Pues hoy la juventud Se está Está arrastrando La juventud Se está imponiendo Porque sabemos jóvenes Porque me considero joven Considero joven Al David Baltasar Que estamos haciendo ruido Y yo la otra vez Platicaba con David Y le decía Pues hay que impulsar Más a la juventud Eventos donde realmente Juventud Mira hay un chingo De gente joven En los grupos Con talento Porque el pinche alcohólico Es apasionado Y la pasión Es un talento Viene causada En los principios Y le digo Hay que impulsarlos Y me comentaba algo Que he escuchado En muchos grupos Es que los viejos Los viejos Empiezan a chingar A su madre De veras viejos Chinguen a su madre Y así me decían A mí No yo no traigo nada Con los viejos Y son los viejos Y este No son hijos de perros Y este Y los viejos Ves que los viejos Están a puro mamá Y que no la vas a hacer Y que no te vas a quedar Y yo decía No mames Ese no es un impedimento A mí esa pinche terapia Padrino Esa pinche terapia Fue la que me rescató El pinche alcohólico Es típico Egocéntrico En extremo Dice el principio Típico O sea Todos son iguales Todos son egocéntricos Pícale el pinche Al pinche alcohólico Y ese güey Va a ser un pinche vato De acción A mí por eso Cuando llegué a los viejos Los viejos eran una verga Y me dijeron Usted no se va a quedar Usted está muy pendejo Y yo lo primero Que pensé Inconscientemente Porque todavía No tenía una conciencia Todavía reaccionaba Inconscientemente Mi inconsciencia dijo Mi subconsciente dijo ¿Sabes qué? Chingas a tu madre Yo me voy a quedar Nada más Por mandarte a la verga Para que vas Que soy la verga Y yo ni me quería quedar Pero ahora por ti Joder tu puta madre Que estás diciendo Que no me quedo Ahora vas y chingas A tu madre Y me voy a quedar Joto Y esa pinche terapia Pues los viejos Después me enseñaron Mira el pinche alcohólico Viene arrevesado Me decían Y esa terapia Es muy cierto Mira tú eras Un hijo de perra Que te decían Salte Y decían No ni madres Bueno ahora ustedes Que traen Están bloqueando Mi terapia Y te decían Salte Y no te Y decían No ni madres Bueno métete No No porque O sea un hijo De su puta madre Que no sabía Lo que quería hacer Y entonces Vienes Pinche arrevesado Y los pinches viejos Pues se tienen que dar Terapia al revés Para picarte el orgullo Para picarte el ego Pero dentro de esa O sea hay muchos Que tienen que sufrir Y hay muchos Que tienen que morir Y parirse a beber Mira el hijo de perra Que no quiere dejar De beber Ni de drogarse Cualquier cosa La va a ocupar De pretexto De motivo Para sacarse A la verga Cualquier cosa Y si llega un grupo De viejillos Y los viejillos Le dicen Sácate a chingar A tu madre Tú no te vas a quedar Te hace falta Fondear ese güey Lo va a agarrar De pretexto Y va a decir No pues los viejos Me dijeron Los viejos Me dijeron Aquel güey Que quiere cambiar Con la terapia Que sea En el lugar Que sea Aquel güey Que tiene el sincero Deseo De cambiar Hijo de tu puta madre Borracho De cambiar Va a decir Va con lo que sea Yo me quedo Puto A donde tenga Aquí Que tienes Estoy a Chimalguagán Está bien culero Pero chingue su madre Vamos No hay que Dos ya Pero no Debe venir a la verga Y yo le decía A David Oye David Yo ni en actividad Me exponía tanto Padrino Y ahora que me te A exponer Por un chicharrón En salsa Oye Ni por un culo Ni por un toque Me iba a exponer Y ahora Por un chicharrón En salsa Dice Mi mujer Nos quedamos Yo mañana Te lo hago Y yo me quedaría Buena y carne Le dije No Está imitando La vi Vamos con La vi Y ahí venimos Ahí vengo Como vi el W Con mi Lois Exponiéndome Muchos de plena Pero yo A mí me vale Verga Yo no busco Poner mal A la gente No Si ese es de pendejos No Yo no vengo A poner mal A la gente Esa no es mi finalidad Al borracho Que se atraviese A ese si Mi finalidad Es rajarle Su puta madre Pero no a la gente No a la gente A ninguna personalidad Ni estoy atentando Contra tu personalidad Lo único Con lo que estoy atentando Es contra tu enfermedad Pero obviamente Dice el principio La enfermedad En cuanto se ve atacada Los pinches instintos Se van a revelar Y va a empezar El raciocinio Ay tú Cómo vas a vivir ¿Y a poco si tú Las traes ¿Y a poco si tú Ya estás practicando Y el raciocinio empieza Ay tú chingas a tu madre Vas a ver En la otra que te tope Pero yo ni te voy a escuchar Nunca Si es que mejor Piquítate a esas pinches Y ya te la voy A la niña Que te vea en una tribuna Y yo agarro un mensaje Y me voy a la vega Que no bajen Ese borracho No me hable No pruebo No somos otro nivel No están creyendo No pues un pinche alcohólico Anónimo En toda la extensión Con la palabra Y obviamente Cuando se para un alcohólico De este tipo Pues tu enfermedad Les pinga Si Y porque no has visto Te acostumbraron A andar con puro borracho Que te aplauden Tu sarta de mamada Y que la gente hoy Compra esa pinche terapia De risoterapia Barata Y la compran Y se sienten bien contentos Como si vinieran al circo O no sé dónde Hijos de su puta madre Si no mames Si al menos yo si vengo Porque mi enfermedad Es seria Si quiero pasar Un momento agradable Y se puede Pero no todo es risa Y no todo es mamada Y no todo es show O sea hay gente Que necesita Esta gente Es con la que deberían De trabajar Y dices que vienes De un 24 horas Mejor ya no digas eso Di que tú vienes Como que de mate O no sé qué Y no andes diciendo Que vienes Oye dice que vienes De un 24 horas Y no le regalas Nada a la banda Y a ver si les regalé Les tienes que regalar Algo Aunque sea darles De apesito A cada quien Pues estos wey Los necesitan Estos wey Necesitan Retroalimentarse Oye Están encerrados Muchos en contra De su voluntad Darles una pinche noche Agradable Que se pongan bien Que digan Bueno Por lo menos hoy Pasé la noche chida Me puse chido Ese wey Me regaló algo Me transmitió algo Al menos el día de hoy Se desapareció Esa pinche idea De beber y de drogarme Muchos weyes En las salas De alcohólicos Anónimos Vienen con pinches Pensamientos inconscientes De suicidarse Puto Quitaselos a la verga Y de que manera Con la alegría De vivir Dice Vildo Si se puede ser feliz Sin alcohol Y sin droga Si puedes tener Una familia Puto Que tu no te has esmerado Y que tu no has querido Y ya estas bien enojado Porque te estoy Dice y dice Para que te subiste Y luego te subes A decir Tanta mamá Y ya también Si hubiera subido Cinco minutos Se la perdono Pero ahí se agarró Como veinticinco Pinches minutos Y dije Bueno este hijo De su puta madre Quieres jugar Con tu tiempo Está bien Con tu tiempo No juegues Con el de nosotros Nuestro tiempo Sale caro Oye yo le cobré Mil quinientos A David Matasar Por venir aquí A mentarte A fumarle El tiempo sale caro Wey No no le cobran David No yo no cobro Wey No cobramos Ese es el pinche Servicio de alcohólicos Anónimos El ingrato privilegio De servir Que vas a tener Que poner de tu bolsa Oye tú vienes De Array Vienes de gratis De Agorra Y siempre andas así Joder Tu puta madre ¿No? Bien verga Sin pagar rentas Y dar un gasto Si ni su puta madre Es por ahí Si no Yo sé que es por ahí Ese es el historial De un pinche Maldito borracho Y a esos son A los que rájales Su madre Montaño Esos son como Un pinche foco De infección Es güey Yo siempre les he dicho Miren Esos güey Vamos a sentarlos En un lado Y cerquenlos Que no se nos acerquen En el abrazo así De lejito 24 horas Y pues que la gente De tiempo La gente joven Que sonría Que se enganche Y que diga Huevo Tuvo chida esa junta Me pusieron bien Me latió Como le rajaban Su puta madre Al borrachán Mira yo ahora Ya ni se puede Riff Bueno No Y te va a ir Entrando más La verga Pero lo que no sabe Que esta es una Pinche inyección Intravenosa Que le va a explotar Como a las 2 3 de la mañana Chingo a mi madre Y si bien te va Si bien te va Te va a durar Una semana Hay veces Que me he pasado Dosis Y les dura Mes Le pido al poder superior Que mis palabras No te lastimen Porque no sea yo Culpable de tu posible Recaída O tal vez Hasta de tu muerte Que muerto Ya andas Tu hijo Como andas Con un güey Así anda muertísimo El hijo De su puta madre Y ahorita Lo que no sabe Anda resentido Anda emputado Pero lo que no sabe Que le estoy dando vida Últimamente Es de lo que más Agundo yo Vida Toma Vida Hijo de tu puta madre Que tu pinche sonrisa Tu pinche risa No seas sarcástica Que seas sincera Güey Esa es una pinche risa Verga Una que me sea sincera Oye una fingida Toda tu vida Has sido un pinche Maldito actorazo Y todavía dice que El muy cínico Y yo no quiero ponerme Máscara Ah mascarado Hijo de tu puta madre Chismoso No me hice emputar Cabo Oye esas mamadas A poco tu no te emputaste Padrino Emputa güey A chino en puta Oye uno viene a escuchar Como que otro pedo No güey Dice ah Vamos a escuchar a la terapia Y David me dice Montaño No que los del Nezahualpilla Dice no pues no Entonces que cierren Los padrinos Como si van los de Nezahualpilla Delante padrino Subió ese borracho Dice no mame Ese siéntalo ahí Montaño No Es esto de su perra madre Dale tu chacla Tú te ves más obvio Que ese güey Mira de al lado Hasta mejor ropa Trae que tú Joto Tú deberías estar ahí Pero sentado Hijo de tu puta madre No me dice Pero como estoy de enojadísimo Y si no lo saco eso Y capaz que Ahorita estoy tomando Café bien azucarado Que lo dan aquí Donde me de la diabólica Tú me vas a indemnizar Oye no su mamá Oye que me hace pegarme Endigo coraje Todavía Hijo de tu puta madre Me da azúcar No güey Te busco Te mato Y les decía al principio Ya para no tomar Tanto al borracho Ya con eso No vas a beber Hijo de perra La pinche importancia De liderazgo En alcohólicos anónimos ¿En qué manos Va a quedar En qué manos Está quedando Alcohólicos anónimos Y la pinche vitalidad De la unidad Dice que El principio Que sin la unidad Cesaría El latir El corazón De alcohólicos anónimos Chingaría su madre Los grupos No tendríamos Donde venir A ver borrachos Donde reírnos No tuvieran Donde cogerse A las putillas Hijo de su puta madre A ver si eso Si les preocupa Y porque les dicen No tendríamos Donde venirnos A poner bien Y les vale A madre Dicen no tendríamos Donde Ya que es puta Y le dicen Ay no Pues hay que echarle Ganas a la unidad A unirnos todos Chinga su madre Mañana carnita asada La verdad Animaras pereza Chinga su madre Si Porque el día de hoy Está todo ese pinche desmadre Que traen un cogedero Hijos de su puta madre Ya mejor Pónganle este Orgeas anónimas Hijos de su puta madre Y traen un cogedero Y un culiadero Y yo digo Está bien con camilla Mi vieja no nos culen Ustedes Son prohibidas Son prohibidas Son prohibidas Y no porque Yo me las quiera coger Porque ni tú Te las puedes coger El día que te las cojas Vas a andar Como ese borracho Y dije No Yo no quiero eso Padrino Entonces mi hijo No te las cojas Y le viene Y no quiere que le siga Diciendo Ya mejor Sácalo Montaño Sácalo Por el amor de Dios Mira Yo me estoy imputando Bien culero Montaño Y esto no es de golpes Yo no me puedo Yo no me puedo Salir del principio Y atentar contra la incongruencia No me hagas eso Montaño Aparte ahorita Estoy en televisión internacional Entonces ¿Cómo me voy a ver Golpeando un borracho Un desmadre Que voy a salir en las noticias No me hagas eso No vas a tener Me guardaste la punta ¿Sabes que los borrachos Me truenan va? Hijo Ese güey sabe Que son mi debilidad Los borrachos Que me ponen mal No puedo ver un güey así Esos güey Les tienes que ragar Su madre Y el güey Que se detenga Patearle el culo Vamos todos Todos para adelante Yo le decía Al David De los jóvenes Hay que impulsarlos Y me decía De los viejos Y le decía Mira David A ti también Los viejos te dijeron No vas a poder También te dijeron No te vas a quedar Y te quedaste Güey Oye eres uno De los oradores Que está sonando Estás en el pinche Top 10 Como en el número 8 Te tengo Güey Yo estoy en el 1 Y no porque Salma al verga Porque es mi top 10 Por ser mi top 10 Yo decido Y más a veces en hogar Que te bajo el 9 Ser mi top 10 Padrino Yo decido Como quiero Mi pedo Si los viejos Te dijeron eso David A mi también Los viejos me dijeron Tú no puedes Y unos me lo decían Hoy lo sé Con la buena intención De que me quedara Y gracias a Dios Y Dios los bendiga Esos viejos Otros viejos Otros viejos Si me lo decían Con la finalidad De que me sacara Yo a la verga Otros viejos Me envidiaban Porque empecé A hacer ruido Y más sin encambio Me quedé Y le decía David Si eso a ti y a mí No nos detuvo Que detiene este güey Que detiene Esos güeyes Pero al final de cuentas Todos necesitamos Quien los impulse A mí me impulsaron Si a ti Yo creo que sí Yo creo que todos En Alcohólicos Anónimos Necesitan Quien los impulse Quien les diga Tú puedes También se necesita Porque todo Es una sala De terapia Donde es como un quirófano Un güey tiene que anestesiar Otro güey tiene que surtir Los pinches utensilios Otro güey Tiene que hacer La pinche operación Así es Alcohólicos Anónimos Un güey te tiene que decir A mí todos los viejos Me decían No te vas a quedar Tú vales verga Estás muy pendejo Estás muy chamaco Y había quien me decía Vas bien güey No dejes güey Estás bien güey Ya enganchaste A los pinches viejos Los traes bien locos Y ese güey me picaba el culo Y me decía Estás pinche guacán Y siempre que me veía Me decían No vas bien Pinche chamaco Y donde bebas Te voy a rajar tu puta madre Y de repente Le empecé a mentar A su madre El pinche viejo Y el viejo me decía Mira cada que le miente Su madre un borracho Cada que le raje Su puta madre un güey Hazlo con amor En Alcohólicos Anónimos Todo debe ser con amor Te vamos a educar Puto Te vamos a cambiar Te vamos a lastimar Pero es con amor Es con la buena intención De que cambies Hijo de tu puta madre Pero Pero debes de entender Que hay madera Que no agarra el barril Y ese güey Es pirul No va a agarrar Y todo lo que le digas No le va a servir Y como su pinche instinto Está revelado Todo en vez de servirle Toda la pinche terapia La vomita Pero habrá quien Si te sirve Y con que uno Se ponga bien Hoy platicaba eso Con el montaño Y lo decíamos Lo más de poca madre Es que te subes Junto de tu puta madre Ya ni que te sirve Un panchicharrón Mi pana Mi fiel Pero sabes que Ya no me vais a buscar A mi casa No me quieren ver contigo Y que el día de hoy Alguien te diga Gracias No te has pagado Hijo de tu puta madre No sabes La pinche bendición Que es eso Güey Te estás dando cuenta Que hoy eres útil Que ya no eres La pinche persona inútil Y que a través De empezar a ser útil A la sociedad De alcohólicos anónimos Vas a poder ser útil Allá afuera Con tus seres queridos Con los que dices amar Y después viene la felicidad Y se empiezan a cumplir Las promesas Al menos del primer paso Y cuando empiezas a palpar Dice cuando empiezas a arañar Este pinche filón inagotable Dices puta yo quiero más Y buscas por más Y por eso los que más Estamos O los que más salen Es porque hemos empezado A arañar A rasguñar A subir el primer Pinche peldaño Y empiezas a ver Y dices a juego Yo quiero esta vida Esta vida Si me agrada Esta vida Si me encanta Hoy si me encanta Tener una mujer Hoy si me agrada Tener donde llegar Ya no llegar A la pinche fábrica Abandonada Apenas padrino Iba caminando Ahí en el metro Constitución Porque ya vivo En Iztapalapa Iba caminando Iba pensando Y de repente Me paré Y dije No mames Siento bien Ir caminando A mi casa Cuando antes A Chile Ni quería llegar A la fábrica O cuando tenía Mi casa Ni quería llegar Y decía Que llega solo Y ese pinche Un pinche sentimiento Inexplicable Que se siente Llegar a tu No querer llegar A tu casa Porque sabes que No hay nadie No hay nadie No hay nadie Que te espere Nadie Que te reciba Que ya te acabaste Todo Que ya caíste En la verga Que ya no tienes A nadie Que estás solo Hijo de tu puta madre Que ni tú te sientes Feliz contigo mismo Es un pinche sentimiento Yo sé que unos cuantos Lo han sentido Es un pinche sentimiento Bien culero No querer llegar Agarrar y subirte A las paredes Y a las pinches Soteas Y decir Y de aquí a donde Que sigue Hijo de tu puta madre A que horas acaba Esta pinche Maldita agonía Que más Que va a ser de mi Tengo veintitantos años Y que sigue Que es de mi Que se va a hablar Que se va a decir Que legado Deje Bill W Hoy por hoy Es la mera verga Tanto con el doctor Bob Y muchos alcohólicos De su tiempo Que contribuyeron Y gente no alcohólica Porque dejaron un legado A través de un árbol Avor Si esto no Es venir y sentarse A la verga Y platicar Y eso no Los pinches borrachos Como tú Deberían de abrir Un grupo Para ustedes solos No venirles a contaminar Nos vienen a poner Hasta mal Vienen a hacer Que la gente Recupera Nos enojemos Oye nosotros Ya no nos podemos Enojar No si Que se vaya Bien cargado Bien 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 Cargado Bien Atravesado Y eso es lo que quiero Ahorita que el pinche Chicharrón Que se esté comiendo Le sepa Si Hijo de Igual Este con chicharrón Chicharrón Y chicharrón Nada Para que lo vea La televisión No un chicharrón Bien venga Aquí Y este Y les digo Entonces Pues esa es la pinche Importancia La pinche unidad No dejes de hacer Unidad Está chido A mi me agrada Me agrada Neta Tenía un mal concepto De David Y no porque me dijeran Sino un propio Pero cuando Me di la oportunidad De conocerlo Y este Y no se Bien pinche alegre Me dice a mi Al montaño Quiero que vayan A mi grupo Pero con una pinche Alegría Y yo me quedé Y dije Chay Pero este güey Que se anda metiendo Se fue Se fue A un desagualpille Pero bueno Que lo vean bien Que se fue A un desagualpille Y eso no dice Pero sépanlo Y nos invitó Así bien alegre Y dijo Huevo Ese es el pinche Espíritu Que no debe morir Y ahorita llego Y no mames Me recibe chido Y me dice Sabes que En unos años Esta va a ser Una clínica Y sabes que Si le creo Y le dije Huevo Si va a ser Una clínica Ponte verga Y va a ser Una clínica Y no le digas A nadie Pero va a ser Solo plia Eso lo recuerda Porque los otros Tres güey Se van a tronar Pero va a ser Solo este güey Porque es el único Que le está saliendo Tiene la intención Tiene las ganas Dice el principio Solamente se necesita Un pinche alcohólico Entusiasta Y un libro De alcohólicos Anónimos Si dice así Ya no me acuerdo Dice así Solamente eso Se necesita Y ya A un lado El que se una Y al rato Tu puedes ser Hijo de tu puta madre Un güey Que esté sentado ahí Que esté lideriando O bien puede ser Un pinche maldito borracho Que le esté mordajando Bien su puta madre Tú decidió Hay de dos güey El diablo yo me quedo En alcohólicos anónimos Porque quiero Y porque tengo que quedarme Han habido vergazos Pero no se trata De decir vergazo Oye un vergazo Recibir un vergazo Irte a refugiar al anexo Eso no es un vergazo güey No puede ser dependiente Ni del grupo Ni del padrino Solamente existe Hice una dependencia Dice Adiós Solamente Hace poco tiempo Ya para bajarme Fí a enterrargo A mi camarada Gabo Al de actividad Que les contaba güey Un compa Con el que me quedaba En la calle Bueno en una fábrica Abandonada Bueno mi compa El hijo de su puta madre Me acuerdo que este Tenía unos La banda nos regaló Unas cobijas Dice güey Siempre en la noche Le daba sueño temprano Y se iba Y extendía sus cobijitas Así en el piso Y hasta le echaba una barriguita Hijo de su puta madre Y este Y lo que iba a enterrar Era mi mero camarada güey Me metió a su casa Y por mi lo corrieron güey Yo lo metí a mi casa Y por él me corrieron De mi casa también O sea era un compa Que no mames Comprábamos un litro de leche Unas galletas Y nos partíamos el queso A la mitad O sea un güey Que al chile hoy Puedo decir que si era mi carnal güey Irlo a enterrar Hijo de su puta madre Y ya cuando le estaban Este cantando Las pinches cancioncitas De los 45 Que tanto me caen en la verga No mames Empecé a sentir bien culero Y me troneé güey Y dije no mames Si está muerto Fue donde me llegó el vergazo Porque yo no No asimilaba Que mi compa Mi carnal Se había muerto güey Y cuando le empiezan a cantar Y dije Si se murió No quiso entender Y te empiezas a llenar De losas pendejas Y dices ¿Por qué no le dijiste Es mal No hubieras insistido Pero dice Al principio Unos tienen que morir Desgraciadamente Unos se van a tener que ir Güey Para que tú Entiendas Que tú no te puedes ir Puto Que no puedes desistir Alcohólicos anónimos No es la panacea Y eso se refiere A que los pedos Allá afuera Van a seguir Ahorita están asaltando Están robando a la gente Ahorita mucha gente Está muriendo Otros cuantos Están bebiendo Y drogándose Y hoy están riendo Y mañana Van a estar llorando Mas sin en cambio Tú decides Oye eres un güey Que tiene una decisión Una convicción Que es ser el día de mañana Y ser un güey Que al rato Esté llorando Que al rato Las esté pagando Porque se puede Mira te puedes ir Puede terminar tu proceso Y puedes hacer como Que nos engañaste Pero no nos engañas Somos unos güeyes Que hemos bebido Igual que tú Hemos sufrido Igual que tú Somos Nos une el dolor Ambos Somos pinches maestros De la falsedad Y la mentira Así como tú Has estafado a la gente Y yo también Así como sientes Que ves Bien pendejo Al padrino Así también Yo lo vi Pero más En cambio Date cuenta Que a todos En cada uno Nos ha partido La madre Y las drogas Y las mujeres También Pero hoy tienes Hoy tienes Una pinche pauta Si cambias Y eres un hombre libre Y te empiezas A ser responsable Porque dice El irresponsable Se hizo responsable Ahí no dice El pinche El responsable Se hizo irresponsable Y se fue a vivir Al anexo No, eso ya es mamada Por eso Esta es una pinche Tarea pesada Mira yo lo digo Cualquier pendejo Puede dejarse de beber Ahí está la muestra Cualquier pinche idiota Endeliriado Maldito Puede dejar de beber El pedo es mantenerse Y no nada más mantenerse El pedo es hacerle frente A la pinche vida La vida está pasando Puto El mundo sigue girando El pinche dólar Ahorita está carísimo Fuera para que estuvieras En el gabacho Y nos estuvieras Mandando dólares Para levantar a esta madre Y hacer una clínica Y no andas aquí Riendote como Pendejo Pinche idiota Por eso me emputé Es un pinche Que la gente diga No mames Que pedo Como le estás haciendo Puto Como le haces Pinche guasonco Y apareces más Batman Wey No quiero ser como tú ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, la gente te ve Y dice No, anda chinga tú No, ni me andes Llevando alcohólicos anónimos Es más Gravalo Ese señor O yo Como gente Mandada por la central mexicana De alcohólicos anónimos Doy este Certificado Que Esa persona No aparece en nuestro registro Acabo de revisar La lista nominal Y ese individuo No, un guasón No, no hay ningún guasón El señor No es de nuestra comunidad ¿Quién sabe dónde chingado sea? Pero Pero de nosotros De nosotros No es No sé si sea del grupo Que está vivo No sé Yo me pongo bien Neta banda El chiste La importancia Es que te pongas bien Tú puedes ser líder Solamente únete a nosotros Tienes maravillosas Y grandes ideas Dice Bill W Solamente Hay que encauzarlas Al principio No puedes hablar Al peso del culo Dice Háblenme con bases A mí me emputa eso Yo siento que Ese sí es una mamada De los viejos Cuando un pinche viejo Te dice Háblame con bases Mira Si nos remotamos A los principios Alcohólicos anónimos Bill W Era un pinche Maldito ex borracho Que apenas llevaba Seis escasos meses De dejar de beber Era un güey Que no tenía empleo Que lo mantenía la mujer Y que vivía en la casa De los padres De Lloyd Y más sin encarques Acercó al doctor Bob Y le dio la perla Para dejar de beber El pinche borracho Trae la perla Para que dejes de beber ¿Te imaginas Si el doctor Bob Le hubiera dicho A Bill W Háblame con bases No se arma esta madre Más sin encambio Así fue Pero no porque Digamos que el borracho Trae la perla Significa que nos van a venir A decir Cómo es el pedo No Ahí sí estás equivocado El borracho Trae la perla Ese güey te va a regalar La perla Para que tú no bebas Y tú Como un güey Sobre Recuperado Ya cuando estés así Como yo Un día güey Si la mente ¿Qué vas a poner? Mamá Tú eres como peso gallo Te quieres poner Con un walter Tú es donde Y pinche terapia En box Es como un pinche Golpe a la quijada No caos Entonces Yo les digo A los viejos ¿Te imaginas Que el doctor Bob Le hubiera dicho Que le hubiera dicho Mames Vives en la casa De tus suegros Hijo de tu puta madre Tienes ahí Un mes sencillos Pumple un año Hijo de tu puta madre Oye Ni trabajas Ir a tu pinche negocio No te salió Goto No Manda la verga En corto Y más sin encambio Creyó Y más sin encambio No se dejó guiar Por cómo vivía Por cuál era su pedo Los unió Pinche dolor La pinche perversa enfermedad Y gracias a eso Surgió alcohólicos Anónimo Yo me pongo a chido Banda Échenle ganas 24 horas Aplausos Aplausos Aplausos